Cuidadito con Ricky Puig, Valverde opina y ojito que podría marcharse cedido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta misma semana, Patrick Kluiver, director formativo del Barça, dejó claro públicamente que por él, que por su parte, lo dijo en Sport, lo que mejor le podría venir a Ricky Puig es una cesión, que él es partidario de que Ricky Puig se marche cedido y de que los futbolistas que no tengan hueco en el primer equipo del Barça, de la cantera, se marcha cedido con el fin de regresar al equipo culé. Hasta ahí lo sabíamos. Además, también el propio Patrick Kluiver dijo que el Barça tiene dos acuerdos de colaboración, uno con el Ajax y otro con el U3, equipos holandeses, y que le podría venir bien a cualquiera de estos equipos la llegada de Ricky Puig. Palabras de Patrick Kluiver, no mía, director formativo de este FC Barcelona, dejando claro que este canterano del Barça tan prometedor, con tanto talento, llamado Ricky Puig, que tiene 20 añitos, le podría venir bien marcharse cedido con el fin de volver al Barça. Recordemos que en el primer equipo del Barça hay mucho centrocampista, hay overbooking y que poco hueco le hacen a Ricky Puig. Así que bueno, después de estas palabras de Patrick Kluiver, hoy ha salido el propio Ernesto Valverde a rueda de prensa a hablar acerca de esta situación y merece la pena que analicemos lo que ha comentado para ver un poquito qué puede pasar de cara al futuro con Ricky Puig. Antes de comenzar, simplemente te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajo al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos. Lo dicho, todos conocemos a Ricky Puig, 20 años y hace bien poquito, después de otra temporada más en el Barça. Le dijo que como no tenga oportunidades en el primer equipo, tendrá que tomar decisiones con vistas a una salida, que a él le encantará quedarse en el Barça, pero que al final esto del fútbol es como es y que tienes que tomar decisiones cuando no tienes oportunidades, como le está pasando a otros canteranos o como le pasó en el pasado a otros canteranos, como por ejemplo fue el caso de Denis Suárez, ¿no? Un futbolista que no tuvo oportunidades apenas en el primer equipo y se tuvo que marchar al Celta, donde lo está haciendo bien. Rafinha también, en definitiva. Al final los futbolistas quieren jugar y Ricky Puig está viendo como no hay manera de que participe con este fútbol club Barcelona. Ante esta situación, pues por supuesto, Ernesto Valverde ha comentado lo que dijo el otro día para descubrir acerca de que lo mejor para Ricky Puig podría ser una cesión y Valverde ha cambiado un poco más su discurso. Valverde siempre dijo que bueno, con Ricky Puig habrá que ser pacientes, que Ricky Puig triunfaría en el Barça, tal cual. Ahora dice que lo de la cesión le podría venir bien. Sé que muchas veces hay jugadores que son más reacios a salir porque parece que se corta o se puede cortar una posibilidad de estar cerca del primer equipo, pero yo creo que yo por lo menos en el Athletic había muchos jugadores que salían y luego los volvíamos a repescar porque la formación continúa. Veo el caso de Cucurella y veo que ahora es un jugador diferente al que era hace un año y medio. Entonces no lo sé, es una cuestión que tiene que decidir el jugador, que tiene que decidir el club y luego en función también de las necesidades del primer equipo. Tenemos que esperar también al mercado de invierno a ver cómo puede ocurrir aquí. Pues ahí deja un poco claro Valverde dos cosas. Lo primero es que cuando él estaba en el Athletic Club de Bilbao, estas de las sesiones con regreso le venían bien a los jugadores. ¿Para qué termina esa etapa de formación? Pone de ejemplo a Cucurella como un futbolista al que le fue bien la cosa y luego lo segundo que deja claro es que al final el futbolista y el club deben tomar esa decisión, que ya no solamente cosa del Barça o cosa de Valverde, sino que debe ser Ricky Puig el que decida si marcharse o no. El más que evidente que Ricky Puig si no se marchó este verano fue básicamente porque él entiende que en un contexto Barça es donde mejor va a crecer, donde mejor se va a formar, pero actualmente ya no solamente el director del fútbol formativo, sino que también Ernesto Valverde abre un poco las puertas con vistas a esa decisión. Es cierto que al final dice una frase también Valverde, que es llamativa, que dice que a ver qué va a pasar en el mercado de invierno, dejando claro que en invierno puede haber más que una salida en ese mediocampo del Barça y que habrá que ver qué destino puede tener Ricky Puig, si puede ser subido al primer equipo, tener más oportunidades y demás, pero de momento la cosa no pinta bien para Ricky Puig. El otro día prácticamente Kluwer pidió sucesión. Ernesto va a demostrar también un poquito los pros de que esa decisión sea real, de que Ricky Puig se marche cedido del Barça. A mí sinceramente me sabe un poco mal porque yo creo que Ricky Puig es un futbolista que se merecería tener un trato similar al que tiene por ejemplo Ansu Fati o Carles Pérez, es un futbolista que tiene nivel para jugar en el primer equipo y es un futbolista que debe ser el futuro del Barça, que tengan especulaciones con él acerca de una salida o que se marche finalmente, no creo que le venga bien, es un futbolista ADN Barça y por lo tanto el Barça debería preservar su ADN, no que se marche a otro equipo, porque por ejemplo Valverde pone de ejemplo a Cucurella, Cucurella fue un futbolista que se marchó al Eibar, luego al Getafe y ahora es un futbolista totalmente diferente porque su última etapa fue lejos del Barça, es un futbolista mucho más intenso, ha cambiado por completo su estilo de juego al marcharse el equipo culé, con Ricky Puig puede pasar similar, al marcharse el Barça puede que se tenga que adaptar al estilo de juego otro técnico y al final eso puede ser diferente para él luego el hecho de regresar al Barça o no sea un futbolista que se termine de adaptar al equipo culé, por ejemplo con Xavi o con Iniesta el Barça no cedió ninguno de los dos porque se entendía que eran futbolistas similares quizá a ADN Barça y por eso se apostó por ellos, con Ricky Puig parece que sí están viendo esa posibilidad y habrá que ver qué pasa finalmente, yo sinceramente me gustaría que a Ricky Puig le hicieran hueco en el primer equipo como ya os he comentado por aquí y me gustaría saber qué opinas tú acerca de esta situación de Ricky Puig lo puedes dejar todo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente, chao, chao, chao Invincible Invincible